Mi nombre es Raquel Lancero, soy poeta y vivo en Madrid. Bueno, es una pregunta difícil en el sentido de que describirse a uno mismo o ser capaz de mirarse desde fuera no es algo sencillo, es difícil ser juez y parte, como se suele decir. Yo intento crear una propuesta basada sobre todo en la sinceridad y cuando hablo de la sinceridad me refiero con eso, no a un término cursi, sino sobre todo a la autenticidad con lo que yo pienso, con mi forma de interpretar el mundo. Para mí la poesía es un territorio de libertad, un territorio de resistencia ante muchas cosas que no nos gustan. También es un territorio de investigación en la propia identidad, tanto individual como colectiva. es posiblemente la única herramienta efectiva que yo tengo a disposición para luchar o para enfrentarme contra el paso del tiempo, que es determinante en la vida de todos y para mí una de las grandes semillas de la poesía, la brevedad de la vida. Y con todos esos ingredientes intento hacer una poesía con un lenguaje propio que trato de que sea un reflejo de mi personalidad. Pues es una buena pregunta porque además estamos en época convulsa, en el buen sentido de la palabra, porque somos muchas las mujeres que estamos intentando reivindicar el rol y la inserción en el canon de mujeres también que han pasado por el mundo de la poesía inadvertidamente o que han sido injustamente olvidadas o silenciadas por el hecho de ser mujeres. Es cierto que vivimos en tiempos en los que las últimas generaciones de poetas hemos tenido un acceso al mundo público y al cultivo de las artes y en general de la intelectualidad más abierto que nuestras predecesoras, que por desgracia no tuvieron esa suerte. Sin embargo, yo considero que hay mucho por hacer. Hay mucho, en términos pedagógicos, currículum oculto, en el sentido de que la gente suele prestar más atención, y esto hablo en términos generales, a lo que dice un hombre, se considera que tiene más importancia, una mujer tiene que hacer bastante más esfuerzo para hacerse escuchar. Y entonces, todo esto ya son terrenos que no son estrictamente objetivos, que tienen que ver también mucho con la subjetividad, pero que existen y que son cortapisas, techos de cristal reales. Y creo que las mujeres actuales tenemos que intentar irlos derribando poco a poco hasta que llegue el momento que una mujer no tenga que alzar más la voz para que se le escuche y para que sea tenido en cuenta su talento, su buen hacer. Yo no sé si hay que reivindicarla, pero sí, desde luego, hay que defenderla. La poesía, frente a los demás géneros literarios, tiene una hermandad con otras artes y con otras disciplinas, como puede ser la música, como puede ser la filosofía especial. Es obvio que la poesía bebe de las fuentes del inconsciente, de las fuentes de la intuición, de las fuentes de la inspiración, además del pensamiento lógico, además de la reflexión, además del ritmo, además de... Y eso hace que todos esos elementos juntos constituyan un género muy especial. No en vano es el primer género literario en nacer en casi todas las culturas del mundo, y quito el casi porque sobra, en este caso es de adverbio, nace en la oralidad, es consustancial al género humano, es intrínseco al hecho de ser hombres y mujeres, de ser seres humanos, y por lo tanto es algo muy necesario y muy especial, digamos, en nuestras vidas. En ese sentido creo que no necesita tanta reivindicación porque estoy convencida, a lo mejor soy muy optimista, de que no está en peligro, no lo va a estar, va cambiando de soporte, se va adaptando a todas las épocas, pero la poesía existe porque somos homus poeticus, es decir, nacemos con esa capacidad de ver el mundo poéticamente, de concebirlo poéticamente, de ser capaces de ver y de enfocar cosas que no son tan obvias o que no están iluminadas por el contexto social, y eso también es poesía y creo que seguirá existiendo y que la necesitamos. Yo creo que ambas son la misma cosa, de alguna manera, yo creo que la poesía está en eterna búsqueda de respuestas, aun a sabiendas de que no las va a encontrar, por eso la poesía es heroica, digamos esquijotesca, en el sentido de que emprende una gesta imposible, porque las grandes preguntas del ser humano no tienen una única respuesta y no tienen una respuesta definitiva y eso también las hace valiosas e importantes. Y a la vez plantea preguntas sin duda, de hecho la gran poesía, la alta poesía, nos conmueve, nos llena, se nos mete por dentro de las venas y nos hace pensar, la poesía nos hace sentir y nos hace pensar a la vez, casi como decía Unamuno, senti-pensar. Entonces, sí, toda la poesía busca respuestas y toda la poesía que merece la pena ser leída o escuchada plantea preguntas.